No me han despedido de todos los restaurantes de Nueva York los que he trabajado, pero casi. Estamos aquí en la cocina de la gran petite abel, que significa en español pequeña abelita, donde trabajé de bartender, la coctelera más dicharachera de Nueva York. ¿Y por qué me echaron? Pues todavía no lo sé, pero creo que es porque le di muchas bebidas, muchas margaritas a los de la cocina para que venieran comida gratis y estaban todos aquí cantando... ¿qué es lo que cantan los mexicanos? Eh... ¿cuándo el mariachi? ¡Mariachi! Están aquí todos tomando mariachi. Total, que después la laje también en Bar Pity, y de Bar Pity me echaron, yo creo que porque hacían los capuchinos, ¡pada! Toda la cuma, en vez de estar en la taza, estaba aquí en Medellín. Después me echaron de un restaurante judío, que era kosher, y para entrar en el restaurante me dijo una amiga, tú di que eres judía. Y digo, yo judía la más judía. Y de pronto, después de un mes trabajando allí, estoy con el rabino, y me estoy llevando bien, y le digo al rabino, oye, ¿qué es lo que le haces tú a la comida? Y me dice, ¿pero tú no eres judía? Al día siguiente, pum, a la calle. Pero bueno, ya no voy a contar más historias de que me echen de restaurante, y os voy a contar, os voy a presentar a un pedazo de persona, que es el jefe de cocina de este restaurante, con el que compartí un año de mi vida, que nos hartamos de reír, y aquí está Marcos. Sí, yo conozco a Paula desde hace mucho tiempo, ella fue una excelente trabajadora y una buena amiga, la cual vino su familia a visitarla, y su familia quedó muy sorprendida que hacía este trabajo, que no le gustaba, pero en fin, ella hizo lo mejor, y sigue siendo la mejor amiga de aquí de nosotros. ¡Olé! Y ahora, margarita para todos. Vamos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.